La unidad que tenemos rastreando las distintas redes sociales tuvo conocimiento de que podría llegar a realizarse una fiesta conocida como RAVE el día 13 de este mes en un paraje de la zona de la Aljorra. Fruto de esa información nos pusimos en contacto con la Guardia Civil. La Guardia Civil ya había hecho su correspondiente rastreo y ellos ya también tenían conocimiento de algo de esta información. Lógicamente, no podemos permitir que estas fiestas se realicen, no por nada, sino porque son fiestas que no están autorizadas, que no tienen ningún tipo de seguridad. Los participantes en estas fiestas no son conscientes la mayoría de las veces del peligro que pueden correr porque los sitios, los parajes donde lo realizan no reúnen los requisitos ni tienen ningún tipo de seguridad, ni seguridad médica, ni seguridad de ningún tipo. Con lo cual, es un problema. Aquellos organizadores de este tipo de eventos que quieran hacerlo y quieran hacerlo para hacer un llamamiento y que la gente lo haga de manera correcta, lo que tienen que hacer es ponerse en contacto con las autoridades y solicitar las licencias y las correspondientes autorizaciones. Lo que nos podemos llegar a permitir que estos fenómenos se ubiquen o se instalen de manera periódica y sin ningún tipo de licencia ni autorización y llegar a tener que lamentar situaciones desagradables.